Bueno, pues lo que hemos tratado esta tarde en esta sexta reunión de ArcerCAP ha sido hablar sobre la cardiopatía isquémica y la relación entre cardiología y atención primaria, cómo tenemos que llevar a estos pacientes que, como he comentado en la sesión, hablamos especialmente, aunque he nombrado el síndrome crónico agudo y lo que se hace hospitalariamente, lo más importante es que el paciente acaba siendo un cardiopatía isquémico estable y que en las primeras fases después de la enfermedad aguda necesita unos cuidados importantes que hemos llamado rehabilitación cardíaca, es decir, un tratamiento hacia la prevención cardiovascular, la adherencia terapéutica y conseguir que el paciente se empodere para tratar su enfermedad. Para esto, como he comentado en mi sesión cardiológica, es fundamental el papel de los médicos de familia y por tanto se ha hablado de la continuidad asistencial que es medicina de familia la que tiene sin duda alguna el poder en este campo. Buenas tardes. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo pienso que la rehabilitación cardíaca, una vez visto lo que piden, es exactamente igual los mismos objetivos que te piden las guías para la prevención primaria y secundaria de las distintas patologías que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días, que tienen que llevar un seguimiento cada corto espacio de tiempo hasta que estén estabilizadas o controladas y que eso es cuestión nuestra una vez que salen del hospital y que incluso después tenemos que ser quizá los que consigamos que este beneficio sea efectivo a largo plazo y eso también enfermería y el médico de familia es quien me conoce y quien mejor puede llevar a estos pacientes. Otra cosa que es lo que me parece difícil es que esto se haga de forma unificada en el centro de salud en lugar de que cada uno lo haga a sus pacientes, de que cada uno trate a sus pacientes, de que consigamos hacer una educación grupal de unos temas determinados que es lo mismo que hacéis en el hospital para que, como han dicho algunos de los compañeros, todos salgan beneficiados por igual y que no dependa del médico que corresponda a cada uno de los pacientes y de lo que más le guste. Pues nada, a ver si con esta sesión hemos conseguido por lo menos meter la idea de que podemos conseguirlo, aunque sean con pequeñitos pasos. Podemos intentarlo y debemos. ¡Gracias! ¡Gracias!